Nelson, un lanchero que lleva más de cuatro décadas conviviendo con este lago de origen volcánico asegura que no ha percibido nada extraño en estas aguas pero él sabe que este recurso hídrico es un volcán activo generalmente nunca le he visto algo así pero me imagino que para que esté activo y quiera hacer erupción me imagino que tienen que estar las calderas calientes Francisco es otro de los que se dedica a hacer viajes en lancha a los turistas del lago de Ilopango por su parte él nos relata haber visto un burbujeo desde hace mucho tiempo en medio de este espejo de agua que le indica que algo sucede en las profundidades supuestamente ahí hay agua caliente, agua estermal, ¿me entiende? ¿Qué dice la gente o qué dicen algunas personas, expertos que han venido a investigar? supuestamente lo que dicen ellos es que esto está activo un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Bristol del Reino Unido en marzo de este año en este lago revela que se localiza lava a seis kilómetros de profundidad según el vulcanólogo del Ministerio de Medio Ambiente Eduardo Gutiérrez quien participó en la expedición nos está determinando que se mantiene en un punto normal de comportamiento es cierto, hay pocos sismos, hay una vibración interna estamos determinando ya niveles de aguas también para seguir conociendo más, un poco más la caldera a pesar de haber encontrado magma en el lago la Ministra de Medio Ambiente descarta que la caldera haga una erupción de gran magnitud como ocurrió hace 1500 años pero este es un volcán que hace erupción cada 10.000 o 20.000 años y la última fue hace 1500, hace muy poco bueno imagínense, en los tiempos geológicos, hace muy poco de manera que es muy poco probable que haga una erupción reciente por lo menos no que la veamos nosotros y no los hijos nuestros ni los hijos de nuestros hijos Fenómenos que únicamente provoquen cambios en el lago podrían suceder dijeron los expertos, tal y como ocurrió entre diciembre de 1879 y enero de 1880 cuando emergieron las islas quemadas Estemos calmados, como dijo, vamos a tener muchos años para tener una erupción fuerte y podríamos esperar en cierta manera erupciones de muy baja magnitud El estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Bristol se hizo en un periodo de 10 días donde se llevaron a cabo 106 mediciones para colectar los datos Walter Morán para Tele2